Y cuarto día ya del Papa Francisco en Panamá, en la misa de esta mañana, el pontífice dedicó el altar de la Catedral Basílica de Santa María la Antigua y destinó su almuerzo y unas horas más a algunos estudiantes. Tenemos comunicación a esta hora con Carlos Ruiz, el enviado especial del Canal 1. Carlos. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes. El Papa Francisco está en este momento en la Catedral Metropolitana de Ciudad de Panamá oficiando una misa y en su humilidad ha dicho que los católicos no deben tener fatiga de la esperanza. El Papa está aquí en Panamá con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que coincide con los problemas que ha tenido el gobierno de Venezuela en estos momentos cuando la comunidad internacional está pidiendo el retiro de Nicolás Maduro. El mensaje del Papa, ¿cómo ha calado en ustedes los venezolanos? Bueno, ha sido de mucha esperanza, mucha fortaleza, también de mucha oración. Y estar aquí rodeado de ciudadanos de todo el mundo, jóvenes, con su alegría, nos la han contagiado y además tenemos fe de que vamos a ser libres muy pronto. La comunidad panameña, que es la anfitriona de esta Jornada Mundial de la Juventud, ¿cómo ha recibido el mensaje del Papa? Lo hemos recibido con gran esperanza, nos ha llenado de fervor saber que hemos visto al Papa aquí, que lo tengamos en nuestro pequeño país. Nos ha llenado mucho de alegría, nos ha llenado mucho de fe. Para nosotros es una gratitud que el Santo Padre haya elegido este país tan pequeño, pero con el gran corazón de unir a las Américas para acoger el mensaje de su santidad, el Papa Francisco. El Papa Francisco va a asistir esta tarde a una vigilia en el campo de San Juan Pablo II, que es recordando el pontífice tan querido que estuvo también en estas tierras de América. Con Carlos Ruiz, esta es Noticias Uno, desde Ciudad de Panamá.